Buenas noches, la decisión de Fabra y de Bauzán pone en el foco a Mariano Rajoy. Hoy se ha abierto el debate interno en el PP. Estamos muy pendientes de todas las noticias políticas que se han producido esta misma tarde, pero hoy hemos conocido una noticia que muestra la desesperación que siguen sufriendo los padres de Marta del Castillo. Los padres han ofrecido una recompensa al asesino de su hija a cambio de saber dónde está enterrada. Mariano Rajoy aseguró ayer que no haría cambios en su partido, pero esos cambios ya se están produciendo. Mucha atención hoy también a la propuesta que ha hecho Esperanza Aguirre. Ese debate interno en el PP ha comenzado con las declaraciones de uno de los varones más importantes de ese partido. Esta mañana, Juan Vicente Herrera, en el programa Más de Uno de Onda Cero, y por sorpresa ha pedido a Mariano Rajoy que se mire al espejo y que se responda a la pregunta de si él debe ser el candidato de las próximas elecciones generales. La frase ha generado diferentes reacciones dentro del partido. Ese del Senado no ha sido el único enfrentamiento entre populares y socialistas por sus resultados del pasado 24 de mayo. Los dos partidos mayoritarios también se han echado en cara en el Congreso de los Diputados su postura ante los futuros pactos a los que van a tener que llegar para poder gobernar. Vamos con otra noticia destacada del día. Revés judicial a la Junta de Andalucía. El Tribunal Constitucional ha anulado la ley antidesahucios aprobada por el Ejecutivo de Susana Díaz. Según el alto tribunal, esa ley invade competencias del Estado. Esa ley andaluza permitía hasta ahora expropiar de manera temporal viviendas que estaban vacías y en poder de los bancos. Hoy se han presentado en el Senado también las conclusiones de un informe sobre el uso que hacen los menores de Internet. Diez senadores de todos los grupos políticos han presentado sus conclusiones después de haber escuchado a expertos durante meses. ¿Qué es lo que han contado ellos hoy? Marisa Dorta. Pues que Internet está en todo y todo está en Internet. La reina está de viaje oficial, que es el primero que realiza en solitario. Es una visita de cuatro días por Centroamérica centrada en la cooperación. Doña Leticia sigue así el ejemplo y la labor que comenzó la reina Sofía hace ya 20 años. Enseguida les cuenta ya Manu Sánchez todas las novedades sobre el relevo de Ancherotti. Nosotros lo dejamos aquí. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches.